Es siempre lo mismo, ahora yo termino excusado, yo termino excusado ahora, vos ahora me haces Y no me dejás hacer mi laburo, ¿a vos te parece? Yo te falté el respeto Yo no sé, sinceramente, ¿cómo hago? Pero ¿cómo hago? Me tengo que comer todo esto ¿Qué hago? Yo hablé bien, ¿qué hago? ¿Nada más? ¿Por qué lo molestan? ¿A Carrasco? Sí señor ¿Cómo te gusta? 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 ¿Qué personajes que son? Esta es mi área, esta es mi área, esta es mi área No puedo poner la botella acá señor No, porque yo me caigo caballero, sáquela, colóquela No le gusta nada, sacala Yo no puedo entender, ¿sabés cuál es la discusión? No, ¿por qué me va? No sabés ni lo que va a hablar ¿Qué qué? ¿Vos sabés por qué es Daniel? Porque pongo la botella dentro de mi área ¡Es un robo esto! Coleador ¿Esto lo vieron? Aguante Lema Aguante Lema, ¿no? Bien, totalmente Hay ciertos árbitros que... Hay ciertos árbitros que no extrañarían que... ¿No? Gávez, otro compromiso con los árbitros No, no, me parece que no Con algunos, con algunos Está bien, a ver Yo estoy contento, también hay que ver el diálogo ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Yo hacer un desastre! ¿Ustedes qué son? Toda la fecha, papá ¿Eh? ¿No son los árbitros? ¿Y si no? ¡Hay que hablar de eso! ¡Un salida que hacemos por ustedes con los malos que son! ¡Uuuh! ¡Bueno! ¡Es así de Presidente! ¡Oh, yo no soy yo! ¡No nos vamos! Se acerca a la cámara y habla del robo del cine. ¡No saben cómo sirven a la noche! ¡Ganaduras! ¡Ladrón, compadre! ¡Ladrón! 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 ¡Ladrón, hijo de mi puta! No, ¿qué sé? ¡Yo una vergüenza! ¡Mi hijo una vergüenza! ¡Después dice, ¿por qué he generado violencia? ¡A ver si me va a defender, me va a defender por el abuso! ¡Sí! ¡No me he acordado que soy tan bravo ahí adentro! ¡Mirá con eso! ¡¿Por qué me hiciste eso?! ¡¿Por qué?! ¡¿Pero por qué?! ¡¿Qué te hiciste eso?! ¡Dia! Pero en el ánimo, en el partido ¿Me entendiste? Porque trabajo no perdí por culpa tuya ¿Escuchaste? ¡Mi trabajo! ¡Más igual que el tuyo! Tengo hijos como vos, vos sos un gran tipo ¡Escuchaste bien! 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 ¡Escuch Lo que hizo es que lo echen, por favor te lo pido, que lo echen, que no dirije nunca. ¿Saben por qué? Porque le hace daño a mucha gente, a mucha gente, y me dejo sin trabajo, y yo soy honesto, en esto, sí, y él tiene hijos, él tiene hijos. Otro que se pone a reír como Menchus. ¡Te juro! Y ¡dodoxo! ¿Tampoco no parece? La culpa es todo lo seguinte. ¿Teniste? ¿Teniste? ¿Teniste?